Es horrible vivir así, sepultado en la oscuridad de mis ojos sin luz que no te han de ver jamás Más allá donde el viejo tal vez de un amor escondió ha podido sus pecas copiar mi corazón Más allá de la muerte y de Dios, óyeme más allá puede ser que me aleje de ti la eternidad Cuántas veces la soledad mis tristezas acarició Y queriendo olvidar, busqué en el álbum no calmar mis inquietudes Pero el alma se doblegó recordándote más y hoy me mata saber que no te he de jamás Más allá donde el viejo tal vez de un amor escondió ha podido sus pecas copiar mi corazón Más allá de la muerte y de Dios, óyeme más allá Puede ser que me aleje de ti la eternidad Más allá de la muerte y de Dios, óyeme más allá Que me aleje de ti la eternidad Más allá de la muerte y de Dios, óyeme más allá